Vamos a ver el presente que va a regalar, ahí está la tía ya la vi Mira chiquita te traje este mandilito me gustó, la verdad que te gusta Me encanta, uno así quería yo, pero que bueno que lo encontraste Me gusta mucho, a ver, déjalo, me quedo bien No pues si eh, está bonito el mandil tía Está padrísimo, mira, ahora, ya es usted otra Órale, bueno pues estamos continuando hoy con un bonito recorrido Pero como siempre compartiendo lo que, lo que encontramos siempre Y ahorita pues son muchas mandarinas, de hecho el árbol está llenito de mucha mandarina Órale Pues voy a tomar una, pues ya la alcancé Y por aquí está una deliciosa y muy exquisita mandarina De hecho estas también, están bien grandes Además está muy fresca y jugosa Bueno pues ahorita continúo con un bonito recorrido Vámonos y así es como va quedando esta mandarina Buenos días, buenas tardes Buenas tardes mi joven ¿Le digo es de usted el burro? No ¿Cómo? Vine a verlo, a ver si me animo a comprarlo, a ver que da el dueño, a ver si no quiere muy caro ¿Lo están vendiendo? A ver si te dice, me dijo que sí Oiga pero no Le digo, no sabe cuánto quiera por el burrito El burrito dice que, pues pide ocho mil Ocho mil Ajá Es lo que valen más o menos O está, o está elevado de precio Pues está un poco carito, pero, pues están las cosas ahora Hijo, y tiene hambre, mire Ajá, tiene hambre Órale Se ve que es mansito Es mansito, ¿verdad? Sí, se ve, pero quién sabe si es de carga o no Le digo, y usted sí se completa a los siete mil para comprar un burro, tío Fíjese que no, se me hace Se me hace caro, pero me gusta el burrito, pero está caro Yo creo que me fue, vengo otro día Pero ya lo vi que está, está bonito ¿Ya le gustó, tío? Ya me gustó Cualquier día le vengo a traer Pues todo es que no salga otro cliente A veces no me ganan Sí, le pueden ganar el burrito Sí, está chulito Pero sí está, está bonito Está bonito el burrito Disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Sí O del burrito El de usted, tío Porque el del burrito no sabemos el nombre No, no, no sabemos quién el nombre tiene Yo me llamo Catarino Martínez Ruiz Tío Catarino Ajá Oiga, y en su hombro, ¿qué es lo que tiene usted? Dígese que acabo de regresar de la plaza Me compré este mandilito para mi esposa A ver si le va a gustar Es un poco especial, pero ojalá que me vaya bien ¿Este le va a regalar un mandil a su esposa? Sí Oiga, y puedo ver el mandil que tal bonito está Sí, claro que sí Ese es el regalo para su esposa, tío Aguas con el burro No lo vaya, no se lo vaya a querer comer Sí Y se lo compré para mi esposa Ah, es para ella Se lo va a comer si le va a gustar Tío Catarino, me dijo usted, ¿verdad? Sí, ah, Catarino Ah, qué tío Catarino Sí, y luego veo que en su bolsa también trae este Sí, aquí trae unas cositas para la casa Para llevarle a mi esposa Este creo que me quería morder Sí, claro que sí Está bonito el animal Está chulito En unos días, a ver si A ver si no me gana Sí, tío Catarino Ah Pues mire qué bueno que lo encontré Sí Pues traigo una ayuda Una ayuda de parte de nuestros paisanos Que se encuentran en los Estados Unidos Ah, bueno Y ojalá usted me pueda aceptar esa ayuda que traigo, tío Pues fíjese, este tiempo Así como está la situación Este tiempo Pues un centavito no va a ser mal Sí, ¿verdad? Y agradezco pues a esas personas Que nos están ayudando Están ayudando a la gente A la gente humilde La situación Hoy está muy difícil Está difícil Está difícil Y luego aquí en este pueblito Pues no hay trabajo Para ganar centavito Tío Catarino Perdón, no le tengo confianza al burro Porque con usted ya se encariñó Pero a mí como que diciendo Como diciendo este cuate ¿Quién es, no? Ándale, sí No quiere más de comer Sí, tío Catarino Así es, mi joven Como le decía sobre esta ayuda Qué bueno que está dando su opinión, tío Sí Pues es de parte de nuestros paisanos Que andan lejos Andan lejos ellos Y mucha gente que anda En muchos lugares del mundo Están mandando estas ayudas Ah, bueno Y ahorita, si usted me lo permite Nos vamos para su casa Sí, claro Vamos a ver a la tía también Para que le entregue este su mandil El mandil, ¿qué dice usted? Ándale, sí Se lo compré a ella A ver si es que le va a gustar Porque es un poco Tiene su carácter ¿Ah, sí? Ajá A ver si le va a gustar Voy a pedir a Dios Para que me ayude Que lo reciba Pues yo digo que sí, tío Sí Sí, tío Y qué le parece si Nos vamos, tío Tío Catarino Sí, sí, está bien Vámonos a la casa A ver Nos vamos Y pues vamos a ver a la tía Para entregarle el mandil Claro que sí Pues me echo para atrás Porque este ya no quiere nada A mí el tío Este es el mandil Que le voy a regalar a mi esposa Ahora Pero le voy a dar una sorpresita A ver cómo me recibe Pero aquí está muy bonito el mandil Me gustó Está bonito, tío Está bonito, me gustó Y a ver si le viene Oiga, y está bien bordado Sí Y este bordado ese Es de los Antiguitas De los Antiguitas Ajá, mira Claro que sí Pase, pase Sitio Catarino Acompáñeme usted Vamos Vamos a ver el presente Que va a regalar Ahí está la tía Ya la vi Mira, chiquita Te traje este mandilito Ay, qué bonito está Me encanta Uno así quería yo Sí, mira Pero qué bueno que lo encontraste Sí, ya está Mira Me gusta mucho A ver, déjame Me lo puse Sí, me quedó bien A ver si No, pues sí, eh Está bonito el mandil, tía Está padrísimo Sí, le viene Ahora Ya es usted otra Ya, ya Ay, está bonito Veo que Me lo voy a estrenar El día de mi cumpleaños Ah, de su cumpleaños Ya viene cerca Me encontré al tío, tía Ay, qué bueno que este Lo encontraron No lo dejaron solito Estaba ahí con un burro Dice que lo quiere comprar Dice que Pero que vale entre 7 mil U 8 mil Sí, está muy caro Pero a ver Qué podemos hacer con el burrito, tía Yo creo que como hace falta Pues a lo mejor Conseguimos dinerito Para que lo compramos Sí, verdad, tía Sí, porque hace falta Para que vaya a traer leña al monte Así es Para que se vaya al monte Sí, para hacer las blanditas Porque así como no hay leña, mire ¿Qué estoy viendo, tía? Entonces creo que Voy a hacer unas blanditas Va a comer así como ya Trajo mi regalito Ese detallito ya se ganó el almuerzo Comida, tía Ya se ganó, sí Ya el almuerzo Porque apenas va a almorzar Va a trabajar Claro, ya fue a trabajar, tío Catarino Pues aquí voy a hacer unas blanditas Que va a comer Cita de De gusanito Ya está la salsa, tía Ya, ya está casi Qué bueno Para que coma una blandita ¿Cuál es su nombre, tía? Yo me llamo Fermina Méndez Ah, tía Fermina Para servirle, sí Sí, tía Fermina Pues le expliqué tantito a tío Catarino Que yo traigo una ayuda Ajá Es de parte de nuestros paisanos Que se encuentran en los Estados Unidos Ajá Y mucha gente que anda en muchos lugares del mundo Están mandando estas ayudas Sí, muchas gracias Que se acordaron de nosotros Por acá estamos En el pueblo Pues qué bueno Porque pues hace falta Ya ve que el dinero siempre Hay que trabajar para Ganarse un poquito Para el gasto del diario Sí, tía Fermina Para comer, para Cualquiera cosita Me sigue asombrando mucho el detalle del tío Ajá Que hoy le trajo su mandil Sorpresa, ¿eh? Fue sorpresa Sí Una gran sorpresa de él Porque qué bueno que Lo trajo Pues ese Ese quería yo desde aquel día Sí, pero Pues ya creo que Ahora sí ya Me dio mi mente con él Pues muchas gracias Muchísimas gracias Que este Pues ahora sí se acordaron De uno por acá Estamos muy Un poco tristes Pero Ay, salimos Adelante siempre Voy a poner este La carnita aquí Para que Vamos a dar un almuercito Tía, carnita Hoy yo la pongo Ah, bueno Muchísimas gracias Esa es la carnita, tía Gracias También reciba este el queso Ay, qué bárbaro Y reciba este el pan Por favor, tía Fermina Junto con tío Catarino Muchas gracias para desayunar ahorita Entonces Bien que tuvo suerte este día Muchas gracias, eh Sí, tía Fermina Muchísimas gracias Que este Trajo a usted Vamos a desayunar un pancito A desayunar con un quesito Entonces voy a asar un pedazo Unos pedacitos aquí para almorzar Una blandita Gracias, tía Gracias Y ahí va el segundo Y el tercero, tía Fermina Órale Para comer bien este día Hacía falta, eh Pues hoy me da mucho gusto Que los estoy encontrando De que este Hay que almorzar bien Hay que ver qué Qué tal sale El comal se ve que está bien caliente Sí, está bueno, eh Está bueno Porque la carne Así rapidito va a quedar lista Queda lista, pues Sí, tía Órale Sí Esta carne, sí Está buena De jugo Hasta suelta un juguito, tía Sí Está soltando Ese juguito será como una grasita Así Sí, verdad No es de la carnita Ah, eso es entonces Está tiernita Y probarlos Órale Y va a ver que rico Vamos a comer los celotitos Los van a probar Es de maíz amarillo Ah, de maíz amarillo Ahorita van a estar Ahorita van a estar Ahorita lo vamos a comer Con su limoncito Cremita Y su chilito Como que comienzas tanto Jartio, Catarino Sí, pues hay que probarlos Son de la parcela Son del campo Ya están Ya están Ahí están Ya en un ratito van a estar Vamos a probarlos Órale Hay que comer los celotitos Ahorita que se ablande Como las 12 voy al molino Para hacer tortillas Mañana voy a ir a vender Entonces voy a hacer hora Entonces por eso está aquí En mixtamalito Así es que vas a ir al molino Tía Fermina Sí, sí, al ratito Como las 12, una voy Esa hora voy a ir a llevarlo al molino Para hacer las clayuditas Las clayudas Sí Listo aquí que se enfríe Bastante masa va a salir de acá Sí, va a salir bastante Son dos pesadas Vender las clayudas mañana Yo las vendo Y las llevo a Oaxaca Ah, para allá las lleva usted Ah, para allá las llevo Ya es encargo Por eso pidieron amarillito De este color Sí, de este colorcito Para que salga bonita la tortilla Y eso es lo que voy a hacer al ratito Sí, tía Fermina Ya voy al molino Y ya este Traigo la masa y a trabajar Pues sigo uno elaborando Tía Fermina Sí, pues ¿Qué otro trabajo puede uno hacer? Entonces hay que este Trabajar Para algo Que salga algo de Dinerito Ajá Sí, tía Fermina Para el día pues Para el día Pues es la Lo que hace uno ahorita Y luego por ahí Siguen los elotes Y ya lo de los elotitos Ese Lo ocupamos como Como postre Dios nos dio esta Esta comidita Y vamos a recibir Vamos a comer un Un taquito Ahorita Ahorita voy a preparar Un taquito Para comer Mientras Veo que ya está Lo que es el tazajo Está suavecito Está suave Está bueno, eh Entonces Ahora sí el carnicero No nos hizo trampa No, eh Pero hay veces Pero hay veces Luego nos dan uno Bien duro Puro pellejito Puro pellejito Pero está bueno Vamos a A ponerle un poquito Pues sí se ve muy sabroso Ahorita voy a prepararles Un taquito Porque ya hay hambre Se va haciendo tarde Tía Fermina Y esta salsita Verá hasta que está rica Está Órale Esta es salsa de gusanito Ah, es la de gusano Sí, la de gusanito Aquí voy a hacer un taquito Para Para que así Órale Mire Y ahí derremate las semillas Las semillitas, eh Ahí este Así, mire Ahí ya está el primero Tía El primero Que es la salsa Se ve muy sabrosa Tía Fermina Sí, está muy rica Vas a ver Que le va a gustar mucho Híjole Es que sin el picante No podemos vivir Tía Fermina Porque si Si el picante no está Está uno luego De repelón Tía Voy a poner este taquito Yo creo que la suerte Me trajo el burrito ¿Me trajo el burrito? Mira, el burrito Mira Qué sabroso El taco Voy a comer ahora Así como nunca he comido El burrito Me trajo la suerte Le trajo la suerte Vamos a Voy a comer un taco Y va a compartir todos Gracias Gracias a Dios Gracias, tío Catarino Yo también ya te lo voy a entrar al mío, tío Yo también voy a hacer el mío Cojan ustedes, bella Entonces, este, de una vez De una vez, tía Fermina Sí, de una vez Ahora sí como se Sobre la marcha Mire Así voy a Eso A comer No, este es vida Está muy sabrosa Está muy sabrosa Te saco que yo estoy comiendo Yo de este lado, tía Sí, bueno Provecho Muchas gracias Vamos a almorzar Lito, mire Hay atolito para Bajar el taquito Para el rebajón, tía Ándele Bueno, pues yo sigo acompañando a tía Fermina Sí Ahí, tío Catarino Como que se desaparece de repente, mire Ya no está Sí, ya no está Bueno Esperemos que ya rece Para que nos siga acompañando él Sí Ahorita viene Para comer uno Mira Oiga, de veras Ajá Unos exquisitos celotes, tía Unos exquisitos celotes Este es del amarillito Amarillito Y de la cosecha de ahí del tío Ajá Ese tío que se me desaparece mucho, tío Sí Sí, sí Sí, verdad Una vez va lo que es la mayonesa Una vez Hay que comer moderno Sí, verdad Sí, porque esto es moderno Antes Antes era Diferente, ahora ya De hecho, tía Fermina Antes, pues los celotes se comían así Sin nada más Sin nada Sin nada La sal de tu gusanito Y como usted acaba de decir Por favor Vamos a comer moderno Moderno, eh Ah, bueno Pues ahí ya cayó lo que es la mayonesa La mayonesa Y veo que tiene hasta queso Queso así como rallado, tía Ajá Le vamos a poner un poquitito de quesito Órale Al moderno, eh Verdad Que sabe sabroso Así también, tía Fermina Así Sí Sí, ya trajo el sal de gusano El gusanito El gusanito Pues sí se antoja el elote, tía A ponerle Ahí está, mía Sí Ya está preparado Vamos a Ahí está el plato, tía Ahí está uno Gracias Ahí está el elote Ahí está el elote Órale Bueno, pues yo ya me voy a comer Mi elote Que me invitó, tía Fermina Y de veras que sí se antoja Así también Y así es como va quedando este elote Gracias a las personas A los paisanos Que radican en Estados Unidos Que nos mandaron este apoyo Gracias a ellos Dios todo me ha agradecido Mi familia Este Vamos a recibir este apoyo Y gracias Hace unos días también Me accidenté Que me quebré tres huesos Y Gracias a Dios Este Hoy les llegó a este apoyito Gracias a los hermanos Los paisanos Que Diosito los cuide Que Dios me los bendiga Y a ver que se puede hacer Con el burro, tío Ojalá lo podamos negociar En un precio un poquito menos Pues para comprarlo Con permiso, mire tío Voy a mostrar tantito Lo que tengo todo por aquí Y es que lo que es la ayuda Ya está colocada Por aquí En algunas sillas De los tíos Lo demás por aquí En su mesita Y lo demás por aquí En lo que es el petate Ahí está Ahora voy a pasar Con tía Fermina Tía Fermina Agradecidamente Estamos acá En el pueblo Estamos trabajando Para buscar la vida Pero gracias a Dios Ya nos trajeron Una ayudadita Y ya Es un avance Para nosotros Gracias Gracias a todos Que Dios los bendiga En el lugar Donde estén Quien sabe Si comen O no comen Están trabajando ahí Para mandar Una ayudita Para el pueblo Pues Muchas gracias Estamos muy agradecidos A ustedes Que están lejos Allá en Estados Unidos Pues Uno nunca sabe Cómo se encuentran Pero Gracias a ustedes Que están bien Pues No se olvidan De nosotros Siempre Gracias Gracias a usted Tía Fermina Muchas gracias Por recibirme Aquí en su casa Y puede guardar Lo que son Los mil pesos Voy a pasar Con el tío Tío Ya lo veo Muy triste A usted ahora Ahora estoy contento Gracias a Dios Gracias al señor Que me mandaron Este apoyito Gracias a él Y que Siente mucho A los hermanos Ellos que saben Si comen O no comen Su familia Que sabe Cómo estarán Pero Hice una empresa De apoyarnos Ahora Muchísimas gracias A ellos Y que Diosito Me los cuide Primero Dios Tío Catarino Así es Primero Dios Cuando comenzó Usted a conquistar Aquí a la tía Así la conquistó O cómo fue La conquista Tío Sí Me costó mucho Porque Así Estaba yo Muy Muy chiquitito Pero Con el tiempo Le gané Su amor Ahora me quiere Ahora llevamos 61 años de vida Vivimos todos juntos Y ya Nos queremos mucho Y ella me quiere Yo lo quiero Y estamos bien Somos felices Ahora más Con este apoyo Somos más felices Todavía La pura felicidad Tío Catarino Gracias a A usted Su esfuerzo Su tiempo Nos quedamos Su tiempo Su voluntad Pues gracias De que llegaron aquí Estamos muy agradecidos Sí Tío Catarino Pues me dio gusto Estar hoy con ustedes Y claro Que los voy a seguir Acompañando Muchas gracias Con permiso Voy a despedirme De las personas Que están viendo Este video Ya vengo Tío Vengo Tía Fermina Con permiso Ahí por ahí Está el gatito Ya comiendo Ya está comiendo ¿Cómo se llama Él tía? Mino Ah el Mino Sí Ahí dejamos Al Mino Ya está comiendo Ahí está El que se come Los ratones Tía Sí El que come Los ratitos Sí Por aquí es donde Yo me estoy despidiendo Claro Yo continúo Con más videos Con más recorridos Con más visitas Este es otro lado De la casita Acá de Tío Catarino De Tía Fermina Bueno gracias Estoy continuando Con más recorridos Ahí vamos llegando Donde las nubes Acarician la montaña Acá de Tío Catarino Acá de Tío Catarino Acá de Tío Catarino Acá de Tío Catarino